Bueno, pues en medio de todos los problemas que nos aquejan, algunos y que bueno, vienen a presentar un esquema de solución positiva y favorable. Y es el caso de la caja Cremex, después de una larga lucha de una parte de los ahorradores, no de todos, pero sin embargo la solución los benefició a todos, se logró salvar lo más importante, el ahorro de mucha gente, el ahorro de una vida, gente con casos ahí muy complicados, de gente que ya estaba retirada, había invertido ahí el dinero de su ahorro, de su retiro, y que veía cómo esto se podía esfumar. Bueno, Verónica Saucedo y Enrique Alba estuvieron desde un principio en este tema, fueron los que primero establecieron puentes para tratar de organizar a los ahorradores de Cremex. Aquí estuvimos siguiendo muy de cerca el tema, las buenas y las malas noticias, porque había de todo. Pues no, me enumero todo lo que tuvieron que recurrir, Verónica y Enrique, manifestaciones juntas, abordar a funcionarios, ir a México, etc. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? ¿Un par de años? Fueron dos años, dos años a partir de noviembre del 2014, y ya oficial fue del 19 de diciembre del 2014 hasta el 2 de enero. Que ya empezaron a retirarle a la gente sus ahorros. Finalmente una solución financiera, empresarial, donde Caja Popular Mexicana asume el pasivo y también se queda con los activos de Acremex, en medio de procesos judiciales que tienen la gente detenida, y otros que todavía faltan, no sé dónde dicen. Pero a ver, platíquenme ustedes, ¿cómo se sienten con la solución? ¿Qué aprendieron después de esta experiencia? ¡Híjole! Pues aprendimos muchas cosas. La verdad es que nosotros estamos contentos porque recibimos nuestro dinero, finalmente. Nuestro dinero no tiene el valor que debió de haber tenido hace un año. Nos recuperaron el 100% de nuestros ahorros. Sin intereses de dos años. Sin intereses y sin las partes sociales, pero bueno, finalmente ya estamos regresando. No, nos regresaron al 100%. Menos lo que les habían entregado aquella bicoca que les había quedado. De 250, sí, lo que iba quedando, ¿no? Pero bueno, pues ya recibimos, se escuchaba que iba a ser de un 80%, un 70%. Nuestra lucha fue pedir que nos dieran nuestros intereses, nuestro capital y logramos el 100% de nuestros ahorros. Caja Popular Mexicana adquirió, adquirió Acremex, adquirió todos los pasivos con el respaldo de activos y eso pues dio a pie a que nosotros ya pudiéramos recibir nuestros ahorros. Enrique, tú vienes de la lucha social, ¿cómo ves esto? Pocas historias de éxito hay de pronto en este tipo de asuntos, ¿no? Bueno, sin duda alguna, buena tarde a todas y todos los que nos ven y los que nos escuchan. Bueno, efectivamente es un triunfo, yo le decía a los compañeros cooperativistas, es un triunfo agridulce, también debo decirlo. Bueno, sí, después de dos años recuperar el ahorro de una cooperativa con todo lo que significaba Exacremex, no fue sencillo, no fue sencillo porque había intereses de distintos niveles, casi de todos debo decirlo, municipales, estatales, nacionales. Municipales solamente por señalar uno y un elemento actual, Arnoldo, personas que nos escuchan y nos ven. Acaba de dictaminar, de definir el Ayuntamiento de León, que efectivamente fue un error haber adquirido la administración local cerca de 34 millones en acciones de metro financiera. Hace tres o cuatro administraciones, ¿no? Y eso fue de hace tres o cuatro administraciones. Algo similar le sucedió a la cooperativa. Como lo señalaba Verónica, el 19 de diciembre del 2014, cuando se hace el dictamen de FOCOP, de que no se autoriza el registro, el dar de alta, como una cooperativa de ahorro y préstamo a Exacremex en ese momento, un elemento toral fundamental en ese momento, que después descubrimos que había mucho más, era más grande el boquete, pero en ese momento decían que era alrededor de 68 millones, que por esos 68 millones, Acremex no había recibido el visto bueno para entrar al sistema financiero. Bueno, pero... ¿De operaciones, digamos, irregulares? Pero algo fundamental eran los 33 millones 500 mil pesos que en su momento contrató el exdirector, Gerardo Muñoz Campos, que le aprobó el consejo en su momento, esos 33 millones a metro financiera. O sea, idéntico lo que sucedió a la administración municipal. Bueno, solo por traer algo muy actualizado, diría yo, ¿no? Sí, efectivamente fue una lucha, créeme que muy ardua. Muy ardua porque hay intereses de gobierno del Estado, sin duda alguna. Gracias a la lucha que dieron los cooperativistas a la presión, a la movilización, pues se logró... Vamos a decir, si no hubiera habido toda esta movilización, que fueron alrededor, bueno, pues no sé, ¿cuántos cooperativistas llegaban a los 3 mil, de los 30 y tantos mil? Fíjate que fue muy intermitente, ¿no? En ocasiones llegó a haber una influencia enorme al inicio, más de 5 mil compañeros. Pero... Pero si no salen a las CAI, si no se defienden ustedes, si no van a los medios de comunicación, ¿Hubiera pasado lo que pasó? No, no, definitivamente no. No lo han dicho instituciones, una institución muy reconocida, Caja Popular Mexicana, no lo ha dicho FIPAGO, que gracias a todo lo que nosotros hicimos, gracias a todo lo que hicimos, pues esto tuvo un adelanto del 90%, por ciento, sí, este, se agilizó todo, porque pues nosotros fuimos los que estuvimos presionando y todo, ¿no? Si no las cosas seguirían, seguirían, y hubiese sido, nos hubiéramos sido a lo mejor pago ahorradores. Que es un proceso también cansadísimo. Cansadísimo. Como están los dobles y dale. Pues la verdad es que el día de hoy no sé... Me siento muy contenta, muy contenta porque pude organizar a la comisión de tal manera de que le di a cada uno una función determinada para trabajar en ello, ¿no? Porque pudimos, este... y una vez más... Chamba de tiempo completo y gratis, ¿no? Y gratis, gratis, así es, fue gratis. Yo se los decía, tuvimos una misa el sábado pasado de Acción de Gracias, yo se lo decía a los socios, ¿no? Había un coach que me dijo una vez, cuando vayas a hacer algo por el ser humano, para tener una plataforma de amor, y desde el amor por el amor y para el amor, vas a tener grandes resultados. Y eso fue lo que hicimos, lo que hicimos todos los de la comisión. Estamos muy agradecidos con Enrique Alba porque la verdad no supo liderear, no supo guiar por dónde. Y bueno, pues fue un trabajo de verdad muy cansado, un trabajo muy arduo, desgastante, en el que hubo de todo, de todo. Hubo traiciones, hubo engaños, hubo mentiras, divisiones, difamaciones, pero estuvimos, los que realmente estábamos trabajando por lograr el objetivo, realmente hoy podemos decir, lo logramos, lo logramos, no salimos con la nuestra, la gente está feliz porque está recibiendo su dinero. ¿Ya se acabó de liquidar a todo el mundo? No, todavía seguimos en el proceso. Personas que de repente salen con que fíjate que fui a Mexicana y, por ejemplo, me habló el otro día un señor de Aguascalientes y me dice, ¿sabes qué? Pues habla mexicana a hacer mi cita y me dicen que no estoy en el padrón. ¿Cómo que no? No, tengo tres millones de pesos y me dicen que no estoy en el padrón. Habla a Cremex y le dicen que desde hace tres años, cuatro años, él ya no está en el padrón, le quitaron todo su dinero y aparte le dejaron una deuda de 500 mil pesos. Una operación fraudulenta. Así es. Entonces, bueno, pues el señor tuvo que empezar ahorita un proceso diferente, ya él como persona en Aguascalientes. Entonces, ¿no? El señor deposita su dinero, un año después se va al extranjero a trabajar, regresa y se va a trabajar a los pozos petroleros al sur. Y ahora que regresa, pues le dicen que ya no hay nada, ¿no? Y otros, por ejemplo, que también me han hablado, que son problemitas de nombres. Eso de que te llamas Juan Pérez porque nomás te pusieron un apellido en el acta y resulta que también tenías mamá, ¿no? Y cositas así. Pero son casos, digamos, excepcionales. Así es. Y Caja Popular Mexicana, digo, todo mi respeto de verdad para Caja Popular Mexicana, está atendiendo cada uno de los casos, les está poniendo la atención y están viendo la manera de apoyar a la gente para que ellos recuperen su dinero. Bueno, entonces el proceso todavía le cuelga algo. Sí. La actuación del gobierno en este caso. ¿Ustedes sintieron en algún momento dado que había interlocución, que los escuchaban, que había interés porque el problema se resolviera, o definitivamente no pasó? Gobierno del Estado, me refiero. Mira, Arnoldo, fue una etapa en donde fueron dándose condiciones muy distintas. Yo creo que al inicio el secretario de Gobierno y el propio gobernador, yo creo que no habían valorado la magnitud de lo que significaba, la magnitud del problema en que estaba. O lo valoraron y no quisieron entrar. O lo valoraron y apostaron como en otras cooperativas, que desafortunadamente hay casos, y sin promesas lo tocaré, a que el tiempo corriera. Hoy efectivamente sí hay un triunfo, porque es un hecho inédito en todo el país, en toda la historia de las cooperativas en México. Una cooperativa de esta magnitud, de lo que representaba Holgo Aver, Exacremex, no se dio. Incluso hubo, recuerdo la última reunión en FIPAGO, nos decían los funcionarios de FIPAGO, oye, pero, oye, se los estamos resolviendo en dos años. Oye, no me digas eso. ¿Tú crees que, dile a la gente que en dos años no ha recibido un centavo? O sea, para ellos fue un tiempo récord por lo que significaba la cooperativa. En fin, yo creo que en ese sentido, Verónica lo ha dicho muy bien, hubo distintas etapas, pero el día de hoy, Arnoldo, yo quisiera decirte dos cosas. Uno, ante las condiciones sociales y económicas que estamos padeciendo en general, ahora sí es en general, cualquier estrato social, estamos en este momento padeciendo las condiciones económicas. Yo sigo pensando, y estoy convencido, yo soy un convencido, de que el modelo cooperativista, en cualquier vertiente, sea de consumo, sea de producción, sea de ahorro, es un modelo que nos ofrece una alternativa ante la crisis económica. De solidaridad social. Totalmente. Cuando está bien manejado. Sí, yo creo que la experiencia de esta cooperativa, que era de las diez principales cooperativas del país, no se dice fácil, pero eso significaba, yo creo que debe ser un aprendizaje, como tú lo decías, pero debe ser un aprendizaje ante nuestra realidad, escuchaba a tu anterior entrevistado, debe ser una forma de vincularnos en nuestro entorno, y creo que el cooperativismo en todas sus vertientes nos ofrece una alternativa ante la crisis del capitalismo, déjame decirlo así. De la globalización. Y bueno, y en ese sentido yo quisiera pedirte, porque nos han buscado, aquí debo decir que buscaron a Verónica, los compañeros y las compañeras de la cooperativa Progresa de Dolores Hidalgo, nos dimos a la tarea unos días de estudiar su asunto. Maricarmen. Estamos muy preocupados, no, no, no fue Maricarmen, fueron otras compañeras, estamos muy preocupados porque han sido muy mal asesorados, muy, muy mal asesorados. Este es un tema, como se dice coloquialmente, muy manoseado, se han manejado igual muchos intereses, y ¿sabes qué es lo más lamentable, Arnoldo? Que parece que se han, no parece, se han ensañado con ese sector de la población de Dolores Hidalgo, que no tiene la menor idea de lo que es un proceso mercantil, penal. Mira, me lo han solicitado un grupo de compañeras de esta cooperativa de ahorro y préstamo. No es sencillo porque hay un compromiso de mi parte, es un compromiso de un apoyo solidario, en ese sentido. Y bueno, no es sencillo para mí, lo digo con toda franqueza, porque es dedicarte casi de tiempo completo, por todo el tema tan mal llevado, tan desaseado, tan mal asesorado. Y eso es rehacer muchas cosas, que no es fácil. Yo estuve la semana antepasada con el subprocurador de la región, perdón, con el director de evaluaciones, y no es posible que después de tres años no se había hecho nada, absolutamente. En fin, vamos a tratar de hacer lo que esté en nuestras manos, tal como lo hicimos en Acremex. La enorme diferencia es que aquí había un equipo técnico profesional que te ayudó, me ayudó mucho. Pero haremos lo que esté en nuestras manos, Arnoldo. Pero bueno, estaremos, si nos permites, informándote de lo que va sucediendo. Si el gobernador Márquez los hubiera escuchado, hubiera mostrado un poco de sensibilidad, hoy se estaría colgando una gran medalla. Bueno, de hecho, en la asamblea extraordinaria, el secretario de gobierno se lo colgó, porque gracias a ellos. Sí, y la verdad es que, pues no. La verdad es que el gobierno del Estado no hizo absolutamente nada. Recuerdo muy bien las palabras del secretario que dijo que no, no hicieran caso de líderes falsos. Y yo le decía a la gente, pero bueno, el señor, ¿qué se cree? Se cree un líder, de verdad. Es amigo del gobernador, por lo que tiene un puesto, ¿no? Pero, este, líder, pues la verdad es que no. Y hoy podemos demostrar, la verdad, que fuimos líderes y líderes de corazón. Porque no cobramos absolutamente nada, un peso no cobramos. Al contrario, creo que estuvimos poniendo y bastante. Y, pues, aquí está el resultado, ¿no? Aquí está el resultado de una lucha. Termina. De una lucha, este, pues, cansada. Pero exitosa. Hay unas cansadas que no terminan en triunfos. Así es. Son peores. Bueno, Verónica y Enrique, ¿seguirán procesos penales? Pero hoy ya le toca a Caja Popular Mexicana por los temas de los malos manejos que hubo. ¿Ustedes ya se quedan fuera de esa situación? Bueno, mira, en su momento lo decíamos una y otra vez. El tema, tal como lo encaminó la Procuraduría, y en su momento lo dijimos, nos parece muy discrecional la consignación que se hizo en su momento, y digo muy discrecional, hacia Gerardo, nosotros hemos dicho desde el primer día, y hoy lo decimos con todo pleno conocimiento, después de dos años de ver este tema día a día, la responsabilidad es totalmente similar entre el exdirector y el exconsejo, el ex consejo directivo. ¿Y la directora que quedó? Bueno, no tengo la menor duda, hay y hubo una protección, hubo un acuerdo de protección para Rosalinda en particular. Pero Rosalinda demanda, Gerardo, ¿no? Sí, pero fíjate que Rosalinda lo hace, y recuerdo bien, en diciembre del 2014, pero solo como un requisito para poder obtener el apoyo de FIPAGO. No le dio seguimiento hasta que nosotros empezamos a empujar serio, hasta que obligamos a que se rindieran las periciales contables, porque estaba buscando que quedara en el olvido, como han quedado otras cooperativas. Bueno, ¿qué exige ahora? Efectivamente hay que darle el trámite correspondiente en la vía penal, estaremos muy atentos, porque más lo hemos dicho desde un inicio, y lo volvemos a mantener, no es una cuestión de revanchismo, es una cuestión personal, nos parece que es una cuestión elemental de justicia y elemental de aplicación de derechos. Ahora estas cosas pasan porque, bueno, los consejos no logran representar a todos los socios, porque no hay una observación, porque las contralorías internas no funcionan. ¿No estaría bien también un poco reflexionar sobre eso para que las cajas que siguen funcionando no incurran este tipo de riesgos? ¿Más participación de quienes toman parte de este tipo de organizaciones? Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo con eso. Es muy importante, la verdad, que las personas que forman parte de los consejos tengan la capacidad. Sí, no nada más es formar parte de un consejo y que a lo mejor me den un sueldo o no sé, sino que hay que saber a qué es a lo que vas, no nada más decir sí, porque me sirva curricularmente, sino ver hasta dónde tienes la capacidad para desarrollar esa actividad. La condición humana es lo que juega. Pues muchísimas gracias, mucho éxito. Antes de irnos, quisiéramos dar un reconocimiento a ti y a tú. De veras que se los agradezco mucho. Y nosotros, yo les digo, nomás hacemos nuestra chamba, pero bueno, es una gentileza. Muchísimas gracias por todo el apoyo recibido, porque si no ha sido por ustedes, por ustedes, por todos los medios, la verdad es que esto no hubiese sido posible. Bueno, nos otorga la Comisión de Socios de Fraudados un reconocimiento a Zona Franca, que de veras que sí es merecido, a mí en lo personal y a Javier Bravo, nuestro jefe de contenidos. Gracias, es una gentileza. Y nosotros encantados de la vida, de que esto haya salido bien y de que hayamos sido parte de darles voz, primero que nada, por las luchas de ustedes. Uno no tiene nada que hacer cuando un ciudadano no quiere hablar y permite que los abusos pasen. Yo lo único que diría para concluir, Arnoldo, y lo dije en su momento aquí en este foro, en este stand, yo lo dije, no teníamos voz en aquellos días, estaba muy cerrado ahí el tema mediático y tú fuiste el primero de los medios locales que nos dieron la apertura para decir las cosas como eran y como son. Entonces te lo agradecemos doblemente de igual manera. Es un compromiso. Muchas gracias. Y las que vengan, aquí nos veremos. Como lo agradecemos. Muchísimas gracias. Déjenme decir nada más que se comuniquen con nosotros a través de Facebook. Charles López Luna, que saluda. Juan Manuel Rosas Valderas, quien seguramente en relación al tema de seguridad que tocamos al principio, dice que el secretario de Seguridad Pública, yo creo que el de León, ni se inmuta y sigue en el cargo. Bueno, aquí lo que nos comete lo estaremos pasando. Bueno, una historia que resultó por fortuna bien, la de Acremex en León. ¿Algún mensaje a la gente que todavía no se da cuenta, que no sabe? Hay ahorradores en muchas partes de Guanajuato, incluso fuera de Guanajuato, pues también para que, ¿qué tendrían que hacer en un momento dado? Comunicarse con quién. ¿Ustedes están asesorando? ¿O es directo ya con Caja Popular? Nosotros seguimos asesorando. Digo, nosotros siempre hemos dicho, esto no se acaba hasta que se acaba. Nosotros seguimos asesorando. Nuestro teléfono es el 477-331-1441-4352618. Y los celulares es 477-135-9891. Para recuperar su dinero hay que llamar a Caja Popular Mexicana. Es un 01800. Debe venir a su página web de Caja Popular. Y bueno, pues un consejo, de verdad, una sugerencia es a todas las personas que estén en una cooperativa, primero chequen que esa caja está regulada, y segunda, pues a todos los excompañeros, los invitamos a que sigan en Caja Popular Mexicana. Es una excelente caja, tiene todo por crecer todavía. Es una sustentabilidad de verdad sorprendente, una forma de trabajar muy original. Y pues darle las gracias a todos por su tolerancia. Me dicen que muchos de los ahorradores están optando por mantener sus ahorros. Pues ahora en Caja Popular Mexicana. Qué bueno. Bueno, pues Enrique y Verónica, muchísimas gracias. Espero que nos veamos ya por otras causas y no por problemas de este tema. Todo más seguro es que sí. Es la Asociación de Ahorradores, Comisión de Socios Defraudados, es el nombre correcto de la cooperativa Acremex, que me imagino que se irá diluyendo ya conforme esto se vaya terminando. Así es. Salvo que te vayas a valorizar algo y entonces platicaremos. Yo voy a ir a pausa. Regresamos.